Soy Dorca Saray Pincovilcas, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Peruana Los Ángeles. Decidí estudiar la carrera de Ingeniería Industrial porque me caracterizo por ser una persona emprendedora, líder. Entre los beneficios que destaco de la UPLA es el sistema educativo que tiene. Las clases virtuales han sido un gran reto para todos, pero gracias al convenio de la UPLA con Blackboard, la universidad cuenta con la mejor plataforma de aprendizaje virtual. Recomiendo estudiar esta carrera porque puedes trabajar en cualquier industria del país, o como yo, desarrollarme como profesional en gestión de proyectos y administrar mi propia industria.